¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre aquí vamos con los ventiladores a tope. A tope no, está un poquito moviendo. ¿Por qué? Porque siempre refresca el ambiente. Hace mucha, mucha, muchísima calor. ¿Vale? Y os quería comentar, mirad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Le va bien? Voy por la 421 y tengo que seguir anillando esto de aquí, porque es nada más anillado dos, porque son muy grandes, mirad. Como yo no le doy de comida, lo veo no. Anillado un, dos, tres, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco. Anillado dos este y este, creo que son. Los dos más grandes, esos son más pequeñitos y que tienen como puedan. Están tirando los discos para adelante, buena madre. Me la que haré, obviamente. Esto por aquí, mirad, esta de aquí, la madre sola. Mirad, estos son rojos clásicos. Mirad, esta con seis, esta va a nacer. Un, dos, tres, uno, ahí tienen, ¿no? Uno, dos. Coño, ya no es por curiosidad, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Un, dos. Se da intenso. Mirad, lo veis, nevado, intenso, intento, nevado, nevado, intenso. Lo veo, ¿no? La cabeza que no tiene plumas y la otra que tiene plumas. Uno, mirad, nevado, nevado y nevado. Intenso, intenso, intenso. Lo mirad, es una excelente pareja. Cuatro, por aquí me queda 410. Esto es una máquina criando. Máquina paro, bueno, 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 criando esta parada ya. Otra vez, te doy la oportunidad. Aquí lo mismo. Que hay cuatro. Se me llega hasta la 419. 2021, así que 400... No, estos son 421. 421. 22, 23, 24. 424. Por la 425. Mañana tengo niña, pero tengo que niña más. Ahora va la cosita medianamente bien. En alas blancas, los últimos son los mejores. Ya va, ya va... Vamos diciendo cositas. Los últimos son los mejores pájaros. Porque, por ejemplo, mirad esto de aquí. Que esto irá en dos días a la voladera. Mirad que, mirad que es cría. Mirad que pichón. Mirad, 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 mirad. Mirad que pichón, mirad. Blanquito, blanquito. Blanquito. Estos son los robo a la blanca. Que hay tres. No voy a ver, no. Uno, dos. No está el otro. Y tres. Estos son robo a la blanca. Pero bueno, ahí está la madre. Los cuatro que han puesto seis huevecitos. Una para excepcionar. Y ahí vamos. Que nos depara. Aquí más cría. Que todavía tienen que aguantar un poquito más. Esto está lleno de cría. Aquí más cría. Más cría. Esto va en... No, esto no. Esto. Esto va mañana a la voladera. De amarillo a la blanca. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues vamos nosotros ya. Que hemos llenado la primera... Bueno, malo que han nacido. Es que es flipar, chavales. Mirad. Estos son robo a la blanca. Estos nacieron ayer. Mirad. Es que entre menos casos se le hagan mejor los crías. Eso es lo que me he dado cuenta. Esto aquí. Esto lleno. Esto lleno. Esto están naciendo ahora. Que no lo he visto. Lo voy a mirar por cierto. Venga, vaya. Mirad. Ahora mismo están naciendo. Esto, mire. Mirad. Mirad. Ahí está naciendo. ¿Se acaban de nacer? En fin. No ponen los kits. A mí en el momento que nacen, lo bajo porque se acaban nacido. Quito este de aquí. Que esto es de los... De los pichones que tenía aquí. Que los paré los otros días. Y ahí puesto. Solo del día 12 esto me están naciendo. Esto va de lujo. Se lo digo. Si quiero os digo. Mira que llevo 40 millones de pichones. Claro. Yo puedo decir. Mirad estos pichones aquí también irán. En dos días más. Esta es la bolaera. Este y todo este. Mirad. Mirad que cosa más bonita. Con la mami. Uno, dos, tres. Y este de ahí espectacular. Mirad. Mirad que pichones. Mirad que es la blanca. En fin. Malorroz que han nacido. Que han nacido esto. Pero no tengo los romas. Y los tengo un poquito abandonados. Venga para afuera. ¿Lo ves? Han nacido. Y está igual. Llevo más o menos 24 horas. Los veo. Han nacido. Acabando de nada. Es que va muy bien. En fin. Uno de los productos. Uno de los productos es. Uno de los productos es. Esto para mí yo lo he notado. Lo dejé de exponer. Mitad de la cría. La vuelvo a un motel. Y esto lo metí en un caño. De fertilidad. De huevo. Qué impresionante. Qué grande. En fin. Voladera llena. El video es voladera llena. No como voy. Mirad. Es de acá todos los padres. ¿Os acordáis todo lo que yo saqué? Ahí está. Todo. Uno por uno. Estás contado. Esta va la tienda del canario ya. Y. Que tengo la voladera llena. Mirad. Tengo la voladera. A reventar de ejemplares. Mirad. Te he roto esto de aquí. No hay ningún reproductor. Ya son rojos. Roros. Aquí he puesto. Los buenos. Bueno. Y aquí lo que he puesto. Lo que me gustan menos. Para mí. Y lo que tiene algún defecto. Como una uña partida. O algo así. Lo he puesto aquí. Mira cómo va. Está cogiendo una pigmentación. Mirad. Mirad. Mirad que mercil. Estos son ya nuevos. Yo podéis decir que son nuevos de verdad. Mirad el pechito. Mirad el de arriba. El rojo. El rojo intenso. Un contexto de lo que estoy viendo. ¿Lo veis? ¿Cómo juegas ahí con los columpios y de todo? Y un... Todas las colas perfectas. Por ahora. Todas las colas perfectas. Por ahora. Mirad, mirad ese de ahí. Guau. Mirad, 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 mirad. La acabo de ver, eh. Guau. Mirad que rojo. Guau. Es un marfín. Y lo estoy clarificando. Ahora. Por lo que me gustan. Por ejemplo. Mirad, 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 mirad que marfín. Mirad ahí. Cabezita redonda. Bueno, eh. En fin, este año un marfín. Creo que voy a pegar un poquito fuerte. En fin. Que le he dado muchas formas. Aquí lo que menos me gustan formas o algún defecto o mancha hasta aquí. Y aquí es que también lo vemos ya. Y estamos ya abriendo. Aquella de ahí lo que voy a tener que sacar primero. Mirad. Todo lo amarillo y la blanca. Que esto sí que está enterrando. Más en hacer la muda. Pero esto está todo lleno de paro. Pero posto, eh. Hay que parar y que no, eh. Pero engaña, eh. Porque está todo eso lleno, todo eso lleno. Todos los lados llenos. Todo esto lleno. Y qué es lo que estoy haciendo. Abriendo por el otro lado. Mirad. Más todo lo que hay por aquí. Es que está todo lleno, eh. Todo. Más lo que hay por aquí. Y lo ve. Ahí le da un poquito el sol. Yo no pague el abrigo y que no. Pero que hay una forma de paro este año. Si pigmentan, busco en buen pigmento. Pagui, vámonos. Lo malo. Estos sí están tocando de la cola. Pero también. Han empezado a hacer la muda ya. Esto, la cola, se la han caído tres o cuatro. Pero no es normal. Pero no es arrancado porque saldría doblar. Si ustedes veis la diferencia entre una pluma que se le cae y otra que esté doblar, es que arquea. Cuando está la pluma arqueada a tirar, es que se la han arrancado. Y aquí tenemos los que tienen menos calidad para mí. Menos calidad que después de veráis lo que tiene alguna mancha melánica o una uña. Una uña partida o algo así. Porque yo lo apunto para que ustedes más o menos lo sepáis. Yo tengo la libreta, tengo otra libreta más que apunto cada paro uno por uno como es. Físicamente. Me gusta uno, le doy una puntuación y después veo cómo muda o no. Y me lo creo o no me lo creo. Así veo los hermanos y lo que me está dando. Pero bueno, mirad, mirad, qué alegría. A mí esto me chifla. Mirad, están ahí paseándose. Ahí los columpios, los veo, ¿no? Los veo contentos, ¿eh? Los paros. Los veo contentos, ¿eh? Por ahí, los conoces calándose uno por uno. Los veo todos los huevos cogidos. Alfondo, comiendo. Yo me he gastado aquí mucha pasta. Pero para disfrutarlo. Yo me tiro aquí, me viento, me tomo aquí mi café. Y lo flipo, mirad. Mirad, los paros cogiendo el pigmento. Pues en fin, señores. Espero que os guste el vídeo. Muchísimas gracias. Y hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra, amigos de YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.